Música Este miércoles 13 de septiembre Valparais y Uña del Mar tendrán un día con novedad parcial variando a nublado, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 16 grados. El Quilpuyo Alemán habrá un día con novedad parcial variando a nublado, con una mínima de 3 grados y una temperatura máxima de 18. Quillote y La Calera presentarán un día con novedad parcial variando a nublado, con una mínima de 3 y una temperatura máxima de 18 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día con novedad parcial variando a nublado, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 17. San Antonio y Cartagena tendrán un día con novedad parcial variando a nublado, con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 15 grados. La unidad de fomento será de $36.177,03. La unidad tributaria mensual de septiembre es de $63.452, el dólar $901.